Música Mujeres muy bonitas, en todos lados mirad Jóvenes y flaquitas, también las hay gorditas Pero en estos tiempos, hay que tener cuidado La apariencia engaña, acabas ensatado La mujer puede ver, si soy feo o guapo Aquí no hay de otra, soy yo de quien les hablo Pero con la mujer, hay que cambiar la maña Con tanto maquillaje, con la tarjeta y cana Música 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 Todas, ya no digo de más, todo puede pasar, de arriba es mujer, abajo trae animal, parece una mujer, ahí cambian las mañas, por tanto maquillaje, con las carras paisanas. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.